Saludos, buenas noches, bienvenidos a los informativos de Antaquira Televisión. La Asociación de Adipa ha presentado el anteproyecto de la que será la primera residencia de adultos para discapacitados que se va a construir en Antequera y también dará cobertura a la comarca. Se trata de un proyecto en el que se van a invertir 1,8 millones de euros y que se va a ejecutar en los próximos cinco años. Todo será posible gracias también a la cesión por parte del Ayuntamiento de Antequera de unos terrenos de más de 6.000 metros cuadrados junto a la Antequera Gol. Les damos más detalles de esta noticia y repasamos estas otras en titulares. Ya han finalizado los talleres de empleo que se han impartido en la Escuela de Educación de El Enchidero. Más de 30 alumnos han recibido formación en diseño gráfico y también en asistencia a mayores. El consejero visita los juzgados de Antequera y anuncia que la ciudad podría ser sede de una de las oficinas judiciales que plantea el nuevo proyecto de la Junta de Andalucía. El consejero ha hablado también sobre la posibilidad de la eliminación de los juzgados de Antequera dentro de la reforma que plantea el Gobierno Central. Ha apoyado la continuidad de esta sede. Y ya se han presentado las bases para un nuevo concurso de cruces de mayo. Lo ha hecho la Edil de Cultura Ana Cebrián. Y la Asociación de San Juan ha conseguido reunir 300 kilos de alimentos dentro de las campañas de recogida que realizan las asociaciones y barrios de Antequera. Una iniciativa solidaria que irá directamente a la Plataforma de Alimentos. Saludos, buenas noches. Bienvenidos a los informativos de Antequera Televisión. El proyecto de Adipa de crear una residencia de adultos para discapacitados parece iniciar sus trámites. Lo hacen con la aprobación de la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Antequera. Una superficie de más de 6.000 metros cuadrados ubicado junto a la rotonda del Gol. Los responsables de Adipa han presentado en estos días el anteproyecto del que será el primer inmueble de este tipo que se construye en Antequera y que también dará cobertura a la comarca. Van a invertir más de 1,8 millones de euros. El edificio se ejecutará en los próximos cinco años. La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y la comarca Adipa ha presentado el anteproyecto de la residencia para adultos que construirán en los terrenos de la zona del Arroyo de Alcázar junto a la rotonda del Golf y que contará con más de una treintena de plazas y una inversión de 1,8 millones de euros, incluido el mobiliario. Adipa financiará una parte y el resto se llamará a la puerta de todas las instituciones posibles, entidades bancarias y administraciones. Así lo ha explicado la presidenta de Adipa, Cristina Marina, quien ha dicho que es un proyecto muy necesario que atenderá a las personas desde los 18 años de edad. Marina ha destacado también esta mañana que ya están redactando el proyecto definitivo y que quieren comenzar los primeros trabajos sobre el terreno a finales de este año. Aún así, ha añadido la responsable, la ejecución está prevista en un periodo de cinco años. Es imposible. Nosotros tenemos detrás a una cantidad de personas que nos están pidiendo las residencias de adultos y es una necesidad creada en Antequera y en toda su comarca. Y por eso, para nosotros, es ahora mismo prioritaria la ejecución de este proyecto. Y, por lo tanto, os damos las gracias de que hayáis hecho todo lo posible porque haya sido tan rápido en la elaboración y que podamos seguir para adelante. Nosotros tenemos nuestros deberes hechos porque también tenemos el anteproyecto y ya se está haciendo el otro, el definitivo, y todas estas cosas porque la verdad es que tenemos detrás una demanda real. Y también quería decirte, como tú has dicho, que Adipa tiene una imagen, efectivamente, sobre todo en Andalucía, porque somos referente para muchas cosas. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha destacado que no hay mejor uso para este suelo municipal que este tipo de infraestructuras que cumplirán un claro carácter social. El cuidado de personas y el desarrollo personal madurativo de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que cumplimos nuestro deber de apoyar las iniciativas sociales, en este caso, de una entidad privada, pero con un marcadísimo carácter de servicio público, como es Adipa, y el Ayuntamiento colabora con la cesión gratuita, en este caso, de los terrenos. Los trámites, que ahora os darán más información los técnicos, yo voy a decir, simplemente voy a dar un leve repaso, que el primero fue un acuerdo de, precisamente, de la Junta de Gobierno del 1 de abril del año 2013, hace hoy un año y un día justo, pues se autorizaban las agrupaciones y segregaciones de estos solares municipales en el partido que conocemos como Arroyo Alcaza. La parcela, cedida por el consistorio, ocupa una superficie de más de 6.900 metros cuadrados, de los que se construirá en torno a 2.200 metros. El edificio cuenta con dos plantas. En la primera estarán todos los servicios de atención directa, como comedor, salas, pistas deportivas, y la primera estará dedicada a la Administración y sala de junta. Las habitaciones de unos 30 metros cuadrados serán individuales en un 90%, y habrá también un número de ellas más amplia para usuarios que sean pareja. Estas estancias se dividen en varios módulos. La idea es que los servicios estén abiertos también a otros colectivos. La Administración y quizás una sala de juntas para juntas directivas y poco más. Y todos los demás servicios, salvo algunas cosas de otra dependencia que puede tener, y eso en planta baja, pero todo va a estar a un mismo nivel. Y ahí habrá una zona de recesión, un comedor, cocina, otras habitaciones para todos los servicios de fisioterapia, hidroterapia, si la hay, que también queremos que la haya, y todas esas cosas comunes. De esta superficie, y luego los dormitorios, que es la parte más importante, pues van a ser en unas alas, en unidades, que no van a pasar de siete u ocho personas por cada ala, lo cual va a estar, es decir, en una calidad de servicio bastante buena. El Pleno del Ayuntamiento de Antequera dio luz verde en la última sesión plenaria a la aprobación definitiva del estudio de viabilidad para ceder estos terrenos. A la próxima sesión plenaria llevarán también el pliego de condiciones para la explotación de los mismos. Adipa es hoy en día referente andaluz dentro de los centros de ayuda discapacitados, contando con el certificado de calidad. Y la responsable de Adipa, Cristina Marina, ha hablado también del centro de usos múltiples que están construyendo junto a sus actuales instalaciones en la carretera de Córdoba. Un edificio que busca suplir una demanda que tienen también los usuarios de Adipa y que, como ha dicho la presidenta, se construye poco a poco. Es ampliarlo también. Está pensado de forma que queden unos servicios centrales y que se duplique, se desdoble y pueda atender a más personas, porque este recurso vendrá de toda andaluz. No solamente, en principio se ocupará con los de aquí, pero luego se demandará de toda Andalucía. Y hablamos ahora de empleo, concretamente de los talleres que se han realizado en estos meses en la Escuela Educacional de Lenchidero, donde más de 30 alumnos han recibido formación sobre asistencia a domicilio y también diseño gráfico. Los cursos ya han terminado. La clausura estuvo presidida por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y una representante del área de empleo de la Junta de Andalucía. Ya han finalizado los talleres de empleo que se han desarrollado en la Escuela Educacional de Lenchidero. Más de 30 alumnos han terminado su formación dentro de dos módulos, uno dedicado a diseño gráfico y otro de asistencia a domicilio. Es la relación, lógicamente, con las amigas, con los amigos, con los compañeros que habéis compartido un año, que yo creo que no ha sido largo, verdad que no, yo creo que se ha pasado rápido y corto, eso es buena señal, pues porque cuando el tiempo pasa rápido es porque se ha trabajado a gusto, pues porque se ha trabajado de manera agradable y las relaciones humanas que se han establecido, pues han sido totales y absolutamente satisfactorias. Ahora queda lo más importante, queda que podáis desarrollar vuestra formación en el mundo exterior, ya fuera de estas paredes que os han protegido durante este año, que os han amparado y os han orientado para realizar esa actividad y que espero que pueda ser desarrollada en plenitud. Y en plenitud es que podáis desarrollarla según vuestras capacidades. Los alumnos han podido desarrollar también distintas prácticas en empresas de la ciudad. Al cierre de estos actos ha acudido el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y también una representante del área de empleo de la Junta de Andalucía. En este caso la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera, es un derecho que habéis ejercido, el poder tener derecho a una formación, es vuestro derecho el obtenerla, pero no es un derecho simple, es un derecho obligación. Ha terminado esta fase de formación y ahora empieza una fase nueva, una fase nueva en la que ya nos encontramos con vuestra ilusión y con vuestra obligación de hacer una búsqueda activa de empleo, de poner en valor todo lo que habéis aprendido durante este tiempo. Es una formación eminentemente práctica en la que habéis adquirido unas aptitudes, unos conocimientos prácticos para desarrollar una profesión y también unas actitudes ante el trabajo, ante la responsabilidad y ante cómo se deben hacer las cosas y cómo nos debemos plantear las cosas. Yo os animo que sigáis en esta senda, os felicito no solo por haber acabado el curso, sino por en su momento haber tomado la decisión de formaros. Y esta mañana ha visitado la ciudad el consejero de Justicia, concretamente ha desarrollado una visita por la sede de los juzgados, donde ha anunciado que Antequera podría ser sede de las oficinas judiciales que plantea el nuevo proyecto de la Junta de Andalucía. Ha dado a conocer de primera mano en qué consiste esta iniciativa. El consejero ha subrayado también la calidad de la sede de los juzgados de Antequera. El consejero de Justicia Interior, Emilio de Lleras, ha destacado la idoneidad de la sede judicial de Antequera para seguir desarrollando en la provincia de Málaga el proyecto de la nueva Oficina Judicial y Fiscal que ha aprobado el Gobierno andaluz para mejorar y agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia. De Lleras ha expuesto hoy a las autoridades judiciales y operadores jurídicos de Antequera los beneficios que aportará la implantación de esta Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, tras la aprobación del decreto que comenzará a desarrollarse este año a través de diversos proyectos pilotos, entre ellos el que se emprenderá este año en la sede judicial de Vélez Málaga. Objeto uno es visitar esto, conocer la sede de primera mano y entrevistarme con los operadores que aquí trabajan, con las juezas, las secretarias judiciales, son todas chicas, lo cual es una alegría. Pues quiere decir que vamos hacia la igualdad de verdad. Y plantearnos la posibilidad de implantar aquí la Oficina Judicial, la nueva Oficina Judicial, que como saben es un empeño que tenemos en modernizar las estructuras organizativas del personal al servicio de la Administración de Justicia. Luego voy a entrevistarme también con los operadores, con los decanos de los colegios de abogados y procuradores. Quiero oír de primera mano qué preocupaciones tienen con objeto de poder trabajar también para el bien de todos, también de ellos. Hay ahí algunas leyes, la ley de proyectos de ley, vamos, de demarcación y planta, que preocupa muy mucho a los abogados y procuradores, a jueces y a todo el mundo y a los ayuntamientos, claro. Después la ley de justicia gratuita que se propone a aprobar el Gobierno, que tampoco satisface a los profesionales del derecho. Y en fin, todo esto yo quiero, yo soy partidario de hablar y de oír. Y solo a través del diálogo encuentro soluciones serias. El consejero ha mantenido también una reunión en la sede judicial de Antequera con la juez decana, María José García, la secretaria coordinadora, Trinidad Melgar, el decano del Colegio de Abogados de Antequera, José Manuel González, la decana del Colegio de Procuradores, Carmen Mayor, jueces y médicos forenses de este partido judicial. Un piloto, pero que yo, verá, la misión de que sea un proyecto piloto es corregir posibles errores que hayamos podido cometer, porque tenemos la experiencia de que el Ministerio de Justicia, en su zona, en su territorio, la ha implantado y ha cometido varios y graves errores. Entonces hemos aprendido de esos errores, pero todavía no descartamos la posibilidad de que aquí pueda haberlos también. Entonces queremos ser prudentes, pero desde luego no pienso dejar pasar mucho tiempo sin que se implante la oficina judicial en Andalucía. Y uno de los lugares que estamos barajando es precisamente Antequera, y ahí es una de las razones de mi visita a esta sede judicial. En el encuentro en el que ha estado presente también el delegado del Gobierno de Málaga, José Luis Ruiz Pejó, de Yera ha explicado a los operadores jurídicos de Antequera que la puesta en marcha de la Oficina Judicial y Fiscal hará posible mejorar y modernizar la Administración de Justicia en Andalucía con una organización del trabajo que sustituiría la configuración vigente hasta ahora. Y el consejero nos ha querido dejar pasar esta visita sin hablar de las tasas a la justicia gratuita. Unas tasas que ha dicho van a hacer que haya una justicia para distintas clases sociales. Además, ha desmentido también que el Colegio de Abogados lleve más de un año sin cobrar esas tasas. Concretamente, el consejero asegura que el último pago por parte de la Junta de Andalucía al Colegio de Abogados se hizo hace tan solo unos meses y que esperan ponerse pronto al día. El titular de Justicia Interior ha defendido también la continuidad del Partido Judicial de Antequera frente a las pretensiones del Gobierno del Estado de suprimir esta sede en el proyecto de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que prepara el Ministerio. De Yera, aunque ha resaltado que se trata solo de un borrador, considera necesario mantener la sede judicial antequerana para garantizar la cercanía y proximidad a la ciudadanía de un servicio público esencial en la comarca. Demarcación y planta que parece que pretende el Gobierno. Hay un estudio hecho en el que se abogaba por trasladar todos los centros judiciales, todas las sedes judiciales a las capitales de provincia. Eso es distanciar de una manera tan excesiva a los que prestan, los prestadores del servicio de justicia, que es un servicio público y que afecta a toda la ciudadanía de los usuarios de ese servicio. Es tan brutal como si yo les dijera que vamos a cerrar ahora todos los hospitales comarcales, los centros de atención primaria y todo el que se ponga enfermo que tenga que ir a Málaga capital a que allí lo asistan o lo atiendan. Eso es distanciar, sería distanciar la sanidad de sus usuarios. Pues lo mismo ocurre con la justicia, porque la justicia no se va voluntariamente. Cuando vas a un tribunal o a un juzgado es porque tienes un problema. El consejero ha mostrado también su rechazo a las tasas judiciales por vulnerar el principio de igualdad de la ciudadanía en el acceso a la justicia y ha recordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Junta para intentar su derogación. Lógicamente, claro que sí, que voy a hablar con ellos. Como saben ustedes, el Gobierno de Andalucía entabla un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley porque esa ley lo que hace es crear dos tipos de justicia. La justicia de verdad para los que tienen mucho dinero y luego hay una gran franja de ciudadanos entre clases trabajadoras y clases medias bajas que no van a poder hacer frente a las tasas y no van a poder acudir a los tribunales de justicia para defender sus derechos. Y eso es realmente contrario al principio de igualdad. Y también ha hablado el consejero sobre los impagos que fueron denunciados hace unos meses por parte de los colegios de abogados y procuradores de Antequera. Asegura que el último pago se ha hecho hace tan solo unos meses y que están pendientes de continuar y que será la tónica dominante por parte del área de justicia. Pronto, ha dicho, se pondrán al día. En Cultura les hablamos de una nueva convocatoria para las Cruces de Mayo. Las bases las ha presentado esta mañana la Edil de Cultura, Ana Cebrián. Han sido varios los que nos habían preguntado este año cómo se iba a desarrollar el concurso. Prácticamente este año recuperamos las bases del año pasado. La verdad es que hemos incrementado en estos dos años un poquito el nivel de los premios en cuanto a la cantidad económica. La verdad es que se mantiene prácticamente igual que el año pasado. Como digo, habrá tres modalidades. La modalidad de asociaciones y colectivos, que será un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 200 euros. La modalidad de cofradía y entidades religiosas, igualmente con un primer premio de 400 euros y un segundo de 200 euros. Y la modalidad de particulares, que tendrá dos premios. El primero con 200 euros y diploma y el segundo con 100 euros y diploma. La verdad es que hemos mantenido las bases así, puesto que el año pasado fueron también muchos los que participaron en este concurso. También mantenemos este año una ayuda económica por parte de la Fundación Municipal de Cultura para todos aquellos que instalen su Cruz de Mayo para incentivar que pueda mantenerse esta tradición centenaria en nuestra ciudad y en muchos puntos de Andalucía. Y la verdad es que la cantidad de la subvención pues dependerá de cuántos participantes tengamos y, bueno, pues la cantidad que está reservada se dividirá, como digo, en los participantes que haya en cada una de las modalidades. Este año la novedad o un poco la diferencia en cuanto al año pasado, pues será que uno de los días en los que transcurra este concurso, que será el día 3 de mayo, pues coincidirá con la celebración de la Noche en Blanco que presentaremos en una semana y hemos incluido dentro de las bases pues que las cruces que estén instaladas en la zona en la que se celebre esa actividad pues tendrán que estar abiertas también durante la noche. La verdad es que yo creo que es un atractivo y es un aliciente más que se le da a esa actividad cultural el tener la posibilidad de poder visitar las cruces de mayo en horario nocturno. Yo creo que además también les daremos la posibilidad a los participantes pues de dar también una vuelta de tuerca a su manera de presentar las cruces porque ya no solamente podremos verlas de día sino que también pues podremos verlas de noche y allí también contará pues su capacidad creativa para sorprendernos cuando las veamos, como digo, de noche. Y más de 300 kilos de comida han conseguido recaudar los vecinos de San Juan dentro de la campaña solidaria que se desarrolla en los barrios y asociaciones de Antequera. Lo han entregado esta tarde en un acto simbólico en el que también ha estado la edil de participación ciudadana María Dolores Gómez. Se trata de una campaña de apoyo a la situación social que viven muchas familias en Antequera y que han querido desarrollar los colectivos y barrios de Antequera. Más de 300 kilos de alimentos han conseguido recaudar en la Asociación de Vecinos de San Juan. Los productos se han entregado esta tarde en un acto en el que ha participado también la concejal de participación ciudadana María Dolores Gómez. Se trata de una iniciativa que nace de las propias asociaciones de vecinos de la ciudad que quieren también participar de los problemas sociales y en distintos meses se van repartiendo campañas de recogida de alimentos en las distintas barriadas y barrios de la ciudad. La iniciativa surge de María Dolores del año pasado. ¿El año pasado ya se hizo? El año pasado ya se hizo, fue ella la que lo propuso. Yo creo que en todas las asociaciones se recogieron alimentos también. Nosotros no tanto como este año, pero también recogimos un montón el año pasado. El año pasado recogimos 129 kilos de alimentos. ¿Y este año? Este año hay 418 kilos. ¿En cuánto tiempo la vida recogió? Esto, hombre, hay vecinas y personas que han ido traiendo un poquito, pero ahora la asociación de vecinos, pues hemos hecho una compra bastante buena de 466 euros de alimentos para el Banco de Alimentos y el Comedio Social. Hay muchas personas que le hace mucha falta. ¿Cuándo vayan a hacer la entrega? Esto cuando vengan a recogerlo. Seguramente esperábamos que viniesen hoy, pero no han venido. O sea, seguramente o mejor mañana, si María Dolores se pone en contacto con ellos, mañana o pasado, ¿no? Sí. Puede que venga. Están haciendo la recogida en los demás sitios y aquí tienen que traer una furgoneta porque va llena. En este caso se ha batido todo un récord. Hasta 300 kilos se han podido recaudar en el barrio de San Juan. Se activa en colaboración con todas las asociaciones vecinales, tanto de todos los barrios de Antequera, como de lo que son las pedanías. Bueno, se propuso desde el área de participación ciudadana hacer una recogida de alimentos, puesto que en muchos barrios hay personas mayores que no se pueden desplazar al centro o realmente no pueden acudir a la zona donde habitualmente se reparten estos alimentos. Entonces se decidió que en las propias sedes de las asociaciones vecinales se recogieran estos alimentos. Bueno, yo he hablado con Paco Morero, que es el presidente de la plataforma Antequera Solidaria de Alimentos, y me ha confirmado que ya han recogido en Carta Ojal la asociación de vecinos del Carmen, también han recogido la asociación de vecinos de San Miguel, y bueno, están recogiendo en una serie de asociaciones y ahora también lo hemos llamado para que recojan aquí en San Juan, que desde luego se ha volcado en la segunda edición de esta recogida de alimentos en los barrios, pues se ha volcado prácticamente entero el barrio de San Juan. Es sensible y realmente se han recogido alimentos muy necesarios, como son la leche, lo que son las galletas, colacao, tomates, y bueno, son alimentos necesarios, de primera necesidad para el banco de alimentos y también van a hacer una aportación a lo que es el comedor social. Y como siempre, antes de despedirnos, repasamos la información de servicio público. Mañana cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas que llegarán a los 17 grados, las mínimas se sitúan en los 5. La farmacia de guardia de esta noche está en Lucena 54, el teléfono de contacto 952 84 18 95. Pues hasta aquí el repaso a la información de este día. Como siempre, recordarles que mañana viernes mi compañero Javier Subiré repasará las noticias más importantes de esta semana. Nosotros volvemos a encontrarnos el lunes aquí en Antaquira Televisión con toda la actualidad de Antequera y la Comarca. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!